¿Qué es la primera legisladora que tuvo nuestra provincia? ¿Qué es la primera legisladora que tuvo nuestra provincia? Esto desencadenó procesos positivos que hacen a la participación igualitaria del hombre y de la mujer en el caso particular este de nuestro Parlamento. Bueno, quería, porque creo que las cosas ya más importantes se han dicho y ahora compartiremos cuando abramos la sala seguramente en las conversaciones y las charlas que se den ahí, seguramente distintos puntos de vista sobre lo que ello significa. Anticiparles que también tenemos otra sala de características similares que vamos a tematizar también. Esta va a quedar entonces tematizada con, a partir del nombre de Olga Ayala, con lo que significa la participación de las mujeres en nuestro Parlamento. Vamos a tener, antes de que termine este año, otra sala tematizada. Este año el Parlamento cumple, o la legislatura cumple 60 años, o el Poder Legislativo cumple 60 años, desde que se conformó por primera vez la legislatura del año 58. Y nosotros hemos observado, como muchos de ustedes seguramente, que Río Negro ha sido desde su propio origen, desde su propia organización, como Estado Provincial, una provincia que fue muchas veces vanguardia en materia de su legislación. Hemos sido, en muchas ocasiones, la primera provincia en dictar leyes en distintos campos, en distintos temas, sobre todo en temas que son a veces los más complejos para avanzar en ellos. Y eso tiene que ver con un sesgo, con una impronta, con una característica que tiene nuestra provincia. Que no es patrimonio de ningún partido en especial, sino que es patrimonio de nuestra comunidad. O sea, somos los renegrinos, a partir de lo que podemos encontrar, por ejemplo, en nuestro Parlamento, no solamente aquí, sino en otros ámbitos también, somos los renegrinos, aparentemente, por lo menos en lo que yo creo, una comunidad de mujeres y de hombres abiertos a los tiempos. Muy atentos a los cambios. Y que no tenemos miedo a los cambios, sino que estamos siempre atentos a esos cambios para poder protagonizarlos, hacerlos posibles. Canalizarlos. Creo que en el nombre de la legisladora Olga Yala, se resume el nombre de todas las mujeres que han pasado por esta legislatura. Y en el nombre de aquellas que han sido las primeras legisladoras hasta la ley de Cupo, por supuesto, la lucha que ellas han tenido que librar muchas veces, casi en soledad, para lograr lo que hoy ya nadie discute y nadie pone en duda. En función de los derechos que obviamente tiene toda mujer en nuestra tierra. Así que, felicitaciones a todas esas mujeres que nos permitieron ser más humanos. Porque yo siempre digo que cada vez que la mujer avanza en la obtención de nuevos derechos, en la ampliación de nuevos derechos, también significa que podemos tener una sociedad más humanizada. Y es lo que necesitamos. Gracias. 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 Gracias.